Estamos hablando de 40 personas detenidas hasta el momento, más de un año de investigación, según lo que ustedes nos han informado acá. ¿Qué se sabe de la India, la líder de esta banda? ¿Qué edad tiene? Era una mujer que, no tengo idea, su familia comenzó esta banda y toma el poder ella. ¿Qué información manejamos? Y yo no sé si sabemos si está o no detenida. Eduardo Labarca también ahí nos puede ayudar. Pero, ¿qué sabes tú, Rafa? A ver, lo que queremos marcar es que la banda de la India y este nombre, esta persona, no ha sido entregado detalles de ella. Pero, ¿por qué es tan importante marcar este poderío, este liderazgo? Porque tiene que ver con que, primero, es una mujer chilena que está, podríamos decir, encabezando todo esto, pero no han entregado detalles, entendemos, por términos de seguridad. Por eso está este seudónimo, que es como se le conocía, pero no se ha entregado este detalle de quién era, cómo estaba y qué características tenía. Lo que sí podemos decir es que esta banda tenía gran cantidad de armamento en su poder, que eso le permitía, entre comillas, permear la zona, asegurar la zona. Por eso es tan clave y tan cuidadoso el trabajo policial esta mañana, porque se logra allanar una gran cantidad de viviendas, digámoslo, y esto quiero transparentarlo. Pero también vimos como algunos alertaron a otros y, probablemente, ante la gran cantidad de órdenes de detención que había, más de alguno pudo haber zafado. No fuimos testigos exactamente, pero sí de quienes son los denominados zapos que alertaron al resto que estaba pasando todo esto en otro sector, Simón. Claro, y eso se puede cotejar cuando tengamos ya el resumen de esta información. Insistimos en un operativo tremendo, una operación reconquista que está en pleno desarrollo. Rafa va en movimiento, porque acá Eduardo nos puede decir, de hecho nos daba la instrucción por interno, de que tomara los recuerdos necesarios, porque sabemos que se está desbaratando una banda, que pueden haber cabos sueltos, como lo relataba el propio Rafa. Por eso es que una vez que se retira la PDI, nuestros equipos también hacen lo propio para no exponerte innecesariamente. Entiendo, Eduardo Labarca, Rafa, si ustedes nos pueden ratificar esa información, que en este operativo va a tomar también vocería la Fiscalía Nacional. Esto lo digo para que dimensionemos la envergadura de lo que estamos viviendo. Claro, lo que pasa es que aquí hay que entender que esta banda es efectivamente una banda que asolaba a Maipú. Era dueño de Maipú, derechamente. O sea, literalmente ellos, esta era la banda que peleaba con otras dos más que estaban con la idea de tomarse Maipú. Estas eran las bandas que se agarraban a balazos, que tenían situación en el medio. Literalmente era ese, buscando eso. Entonces, por eso es tan importante, por eso va el Fiscal Nacional. Entiendo que está el Fiscal Nacional en el sector, porque va a agarrar a la Oseña. Ahí el león nos puede corroborar después. Entonces, es importante, si te fijas bien, la gente que, de una otra manera, como lo decía Rafa recién, que fue permeándose, porque decía, oye, yo vendo carbón, pero viene esta banda y me dice, oye, pero mira, dentro del carbón, ¿podés vender también esta sustancia? O te va a matar tanto. Entonces, la gente como que fue permeándose. Exactamente. Por eso defiende muchas veces la entrada y registro de la policía y lanzan piedras que no necesariamente están asociados a la banda, pero sí, de alguna manera, están permeados. Esto tú lo dijiste tantas veces cuando hablábamos de crimen organizado, que permeaban todas las estructuras, desde una población e incluso más arriba. Claro, lo que pasa es que la gente, entre comillas, los defiende, porque empiezan a tomar, entre comillas, como la actitud del Estado. Oye, esta gente, sí, claro, son malos, pero se preocupan de nosotros, nos dan de comer. Entonces, claro, se trastoca, entre comillas, esta situación y la gente, entre comillas, en vez de estar en contra de la situación, ven en ellos, ¿cierto?, una ayuda. Por eso se habla de que el Estado pasa, que este grupo pasa a ser como parte del Estado.